Pues continuamos en la edición de viernes de La Hora Roja y Blanca y saludamos a los telespectadores que se incorporan con nosotros ahora al canal de YouTube de Conexión Sporting, que también pueden vernos las caras para que televisemos la tertulia, hoy muy concurrida con nuestros políticos esportinguistas. Vamos a ir paso a paso saludando. Abajo en la imagen tengo a Amador Álvarez. Hola Amador, hoy sí te podemos ver y escuchar, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Para ti, buenas mañanas, porque debes haberme salido hace poco. Nada, mira. Todavía tengo el cafetín caliente de por la mañana. Ya, ya. Es que lo de los horarios nos trastocan. Es por aquí, bien. Aquí dentro del nivel que llevamos ya no sé cuántos días, yo ya perdí la cuenta, pues bien, sin problema. Bueno, y además celebro que hoy podamos conectarnos bien, que el otro día no entraba el audio, no entraba la imagen y hoy ya podemos hacerlo ya en plan profesional con todos nuestros colaboradores. Bienvenido, Amador, ¿eh? A esta tu tertulia. Muy cerquita de ti, en la pantallita ahí abajo veo a Paco Cubiella, que está en pelea, en guerra civil con su gato, me parece. ¿Qué pasa? ¿Que quiere chupar cámara o qué? Buenas tardes. Muy buenas. Completamente. Os oye hablar y quiere ponerse delante para mirar a ver quién es el que habla por el teléfono. Muy bien. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo sigues llevando el confinamiento? Bueno, como no queda otro remedio, cada vez peor, ¿eh? La verdad es que ya empieza uno a agotar de estar cerrado en casa, pero bueno, es lo que hay. Esperemos que ya el 9 de mayo sea lo último y llegue pronto. Quisiera tener 8 o 9 añinos para el domingo poder salir, pero como no los tengo, pues nada, me aguanto. Oye, ¿no te dejan sacar a pasear al gato, como los perros? Sí. Si saco a esta, es peor que el coronavirus. Le damos un fútbol. Bueno, mejor entonces que se quede en casa resguardado. Un saludo a Jorge Urlé. Hola, Jorge, ¿qué tal? Ahí delante del molinón con tu fondo de pantalla. ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien. Yo, al contrario que Paco, ya me acostumbré y lo llevo estupendamente. Tú no tienes gatos ahí que te quiten la comida, ni que te ocupen el sofá, ni nada, ¿no? Ni gatos, ni perros, ni hijos, ni sobrinos, nada. Y a la compra, es lo que me queda. Esa forma de englobar todo, hijos y perros, bueno, no sé, vale. Pero entendemos el mensaje. Lolo, creo que ya estás por ahí. Te veíamos, pero no te movías. Estabas congelado. No sé si ahora ya nos escuchas. Lolo, muy buenas. Bien, la verdad que, bueno, lo llevamos dentro de lo que podemos. La verdad que por las mañanas seguimos pasando en el colegio, trabajando un poco y llevando el día a día. Y luego las tardes intentando siempre llevar una rutina y tener la cabeza ocupada, que ya bastante nos la ponen, y tener una serie de rutinas que te lleve a mantener un poco, pues, este confinamiento de la mejor manera posible. No queda otra, no queda otra, es lo que hay. Y saludamos también a otro político esportinguista clásico de esta tertulia, que estuvo con nosotros la semana pasada hablando de la problemática de los autónomos, pero vuelve a su hábitat natural, que es los viernes, con sus colegas de profesión. Pelayo Barcia, concejal de foro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy querías hablar, vamos a empezar por ahí, por un tema que me proponías esta semana, que yo creo que es interesante. Es el tema de qué va a pasar con las teles, con los derechos de televisión, con los partidos y con los abonos que ahora tienen que devolver de estos cinco partidos que quedaban más o menos para todo el mundo en su campo. Tú propones una solución que quizá no sea mala. Cuéntanos y la debatimos, si te parece. No, a ver, la solución brevemente es que la liga, los derechos de la liga están en manos de Movistar y Movistar tiene una plataforma streaming de tipo Netflix, tipo HBO, que se llama Movistar Lite, una plataforma que cualquier persona se la puede descargar en un ordenador, en una Smart TV, en cualquier cosa. Y esa plataforma, hay dos plataformas, hay una que tiene Movistar para sus clientes, donde incluye ya todos los canales de fútbol y todo, y hay otra que son 8 o 10 euros al mes, que incluye solo películas, algún canal y demás, y no tiene todo el fútbol. Tiene, creo que un canal de deporte y un canal más genérico. Yo lo que propongo es que los clubes de fútbol lleguen a un acuerdo con Movistar para que Movistar pase el fútbol a esa plataforma, y esa plataforma cualquier persona de España la pueda contratar sin necesidad de contratar ningún paquete adicional. Sería una suscripción mensual, como cualquier plataforma de España, podría ser una manera que los clubes no tengan tanta obligación de devolver tanto dinero a corto plazo y poder llegar a acuerdos y promociones. En el fondo, en Estados Unidos, en la Liga de Fútbol Americano, hay algo parecido. Es decir, cuando tú te haces socio de un equipo, te haces socio del equipo y luego te dan un pass para poder ver los partidos por la plataforma. La Liga allí se emite en un paquete conjunto y cualquiera cabe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es el momento, yo creo, de liberar un poco esa llegada al fútbol y no pasar por tener que pasar con los paquetes y aprovechar un poco esta historia para hacerlo. Lógicamente, el que lo tenga contratado ya, pues ya lo tiene, pero yo creo que sería una manera de garantizar que todo el mundo pudiese ver los partidos de su equipo. Que es esto, no es mucho menos ahora mismo lo prioritario en España, pero ya que el día que llega, por lo menos que se haga con las mayores ganancias. O sea, resumen un poco. Tú lo que dices es que los clubes, en vez de devolverle a los abonados el dinero que tienen que darles por estos partidos que no van a ese espectáculo, que no pueden ofrecer. Es decir, oye, no te lo devuelvo, pero te contrato la tele para que veas los partidos en casa, tanto los de casa como los de fuera. En el fondo, más o menos eso. No todo el dinero, porque realmente el coste del fútbol... Sí, hay que valorar todo lo que... Pero una parte, porque realmente, hay que ser sinceros, el dinero no lo tienen. O sea, ahora mismo, si tienen que devolver el dinero de los abonos, no creo que equipos como el Sporting te hagan una tesorería brutal para poder devolver todo eso. Ya hablaban de hacer descuentos en futuros carnets, etcétera. Con lo cual, buscar soluciones y sobre todo para garantizar también que los espectadores, que no podamos acudir al fútbol, que todos podamos ver la liga. Porque otro tema que teme la liga es el incremento de la piratería. De hecho, ya están incrementados en canales de televisión y demás bastante por internet. Entonces, claro, que lo hagan, si lo hacen de una manera fácil, transparente y, entre comillas, no muy clara, pues permitirá que todo el mundo... Si hay un Netflix del fútbol, yo creo que sería lo que deberían hacer ahora. Un Netflix del fútbol. Algo así. Sí, claro. Ahora los clubes, en vez de sacar dos millones de euros o tres del cajón para devolverle a los abonados, dirían, oye, a las teles, te pago yo esto, te lo descuento del año que viene, de lo que me tengas que dar y seguro que se puede negociar. Y no necesitan ahora sacar esa liquidez que también les está haciendo falta. No es mala propuesta. No sé cómo lo ve, por ejemplo, Jorge. Bueno, la idea no es mala, pero yo lo primero es dar la opción a lo que quiera el abonado. Porque a mí, si yo ya lo tengo contratado y me interesa que me hagan el descuento en el abono del año que viene o me devuelvan el dinero. Repito un poco lo de la semana pasada. Ojito porque ya dicen que hasta el 2021 no se va a poder hacer fútbol en los campos con personas. Con lo cual, el abono del próximo año le va a pasar lo mismo que el final de este año. En teoría, la segunda vuelta, si no hay mayor ampliación de virus, ¿no? Efectivamente. Pero la idea que dice Pelayo no es mala. O sea, que todo el mundo tenga posibilidad de ver los partidos de su equipo. Paco, ¿tú cómo lo ves esto que propone Pelayo? Yo sí es como una posibilidad. Me parece bien. Pero yo, por ejemplo, en casa no tengo abono en la televisión para ver el fútbol. Porque no me gusta el fútbol en casa. Yo el fútbol me gusta en el campo o me gusta en un bar con gente. Yo no el fútbol, viéndolo solo, no me gusta. Entonces, si me dan la opción de que me devuelvan la parte del recibo. En el caso mío, por ejemplo. Pero mi vecino de abajo prefiere la opción de ver los partidos en la televisión. Perfecto. Cuantas más opciones y más se pueda abrir el campo de opciones, mejor. Pero, desde luego, lo que sí está claro es que hay un contrato que por la vida no se pudo terminar de cumplir. Y hay una parte de un dinero que tenemos en el recibo que puede ser devolviéndolo, devolviéndolo para el año que viene y lo que sea. Pero no puede ser solamente la parte que dice Pelayo, no. Las dos partes... Que no te obliguen, ¿no? No, no, no. Yo digo libertad y el momento de que el fútbol, los derechos televisivos, cambien a ese sistema que tienen tan cerrado de obligar a tantos paquetes, tantas historias, para que sea una liberalización, pagando, lógicamente, pero que tú, de mes a mes, como igual que estas plataformas, que ya tampoco vamos a dar más publicidad, están para poder, de una manera, garantizarse la llegada, no al 100%, que eso nunca lo vas a lograr, pero por lo menos a la mayoría de los aficionados. No, y además supongo que serían condiciones ventajosas, que si a ti te debe el Sporting 80 euros y tú vas por tu cuenta sin ser abonado ni nada a contratar los partidos que faltan y te cuesta 120, pues que por 80 lo tengas. O sea, que sea ventajoso, imagino, para todo el mundo. Amador, tú contratas fútbol en casa, ¿tú lo verías bien? Bueno, yo en este caso soy un poco aparte, porque yo la televisión no la suelo ver ni con cadenas ni con partidos. Por lo tanto, yo no lo utilizaría. A mí no me serviría de nada. Entonces, de todas maneras, yo me parece muy bien. No hay concordia a nivel nacional en otras cuestiones, pero bueno, si en esta lo hay y hay una propuesta que a mí me parece, aunque yo no la vaya a utilizar, me parece con muchas proposiciones correctas las que hace Pelayo, pues yo no estaría en contra de ello, aunque yo no lo vaya a utilizar. Lolo, me faltas tú por conocer tu punto de vista. Tú ya nos dijiste el otro día que si te lo descuentan del año que viene del abono, que te da igual que lo ibas a sacar de todas formas, pero esto de que te lo cambien por darte en casa fútbol gratis, no, pero a cambio de lo que te deben. Es que yo lo tengo en casa, entonces... Bueno, tienes todo. Yo estoy abonado, compartí, tíselo todo. Yo soy un poco más enfermo del fútbol, a lo mejor. A ver, yo lo tengo. Está claro que algo tienen que hacer y que tienen que estrojar la cabeza y que hay que dar alternativas a todos los socios, a todos los abonados, a todos los que estén en la liga de fútbol profesional que tengan un abono y un recibo. Ten en cuenta que no es una situación pequeña. Imaginaros incluso como el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid con más de 60.000, 70.000 socios. Y de ahí hacia abajo, ¿no? Es decir, es una cosa que, aunque muchos crean que no afecta, pues afecta a muchos aficionados al fútbol. Más allá de las soluciones que tienen que dar, lo que está claro es que, como está todo en el aire, no hay una situación que uno pueda altarse a ello, pues me imagino que los clubs tendrán una pila de problemas a la hora de decidir cuál es la mejor solución para poder hacer o no hacer. Ten en cuenta que parte del presupuesto de los clubs, un 20-25% es cuestión de los abonos, en muchos clubs, y eso tendrá que darles algún rompedero de cabeza y tendrán que buscar una solución, si no los clubs individualmente, porque ahora ya no tienen ni voto ni voto, o si el señor ni presente ni potenciaría el señor Javier Tebas. Ahora hablamos de Javier Tebas. ¿Verdad? Yo me vas a apuntar algo de lo de Lolo. Una cosa, la única ventaja que nos ha traído la sociedad de San Imas Deportivo es esta, porque aquí no somos socios, somos clientes. Yo creo que el Madrid, el Madrid y el Barcelona no tienen una obligación, como el grupo Coadonga, como el club de Resortes, como el club de Toraya, que siguen pasando sus cuotas, no eres cliente, eres socio. En cambio, los de la Universidad de Sporting, aparte de que puedas tener acciones y ser socio, no eres socio, eres cliente, con lo cual, por eso te tienen que devolver el dinero. Por cierto, Pelayo, tú que de esto controlas más, creo que el resto. El Barça, al no ser una asociación anónima deportiva, ¿cómo es que ha podido hacer un ERTE? ¿Eso no es para empresas? No, no, porque puedes, puedes. ¿Se puede igual? Cualquier entidad que tenga un código de cuenta que hay que encontrar. Lo puede hacer una asociación, lo puede hacer un autónomo, lo puede hacer... Lo estaba yo pensando el otro día, digo, déjame preguntarle a Pelayo que de esto controla. Pero el Barcelona es como el grupo Coadonga, es decir, puede estar pasando sus cuotas, porque son cuotas de socios, pero en cambio del Sporting, nosotros somos clientes. Es el matiz. Sí, el grupo solamente está, no está en este momento cobrando los cursos, donde eres un cliente. La cuota de socio nos la está pasando mensualmente, porque lógicamente somos socios, en el Sporting somos clientes. A ver qué va a pasar, por cierto. Los que somos accionistas, además, somos dueños, pero los que no son accionistas, que es la inmensa mayoría, son clientes solamente. Por cierto, Paco, en verano, si no se puede uno bañar en la playa, que ahora dejan pasear, no sé si podremos utilizar las playas normalmente en verano, que es cuando más afluencia hay en el grupo Coadonga, el Santa Olalla, club de regatas, club de tenis, tal... ¿Van a seguir pasando la cuota sin dejarte utilizar las instalaciones? La cuota la están pasando. Digo, ahora todavía buena, vale, pero julio y agosto. Julio y agosto sí no se puede abrir porque por el decreto no te dejen, o por medidas sanitarias, ya no habrá decreto, decreto, no se pueden utilizar las instalaciones, pues pagarás la cuota y no irás. Lógicamente, si no se pueden utilizar instalaciones en ese momento, ahora, hombre, esperemos que de aquí al mes de julio se vayan normalizando con determinadas condiciones, pues poco a poco todo. Es que si no va a ser la ruina absoluta del país. Y julio y agosto, que es cuando el verano no funciona España, entonces ya... Sí, apaga y vámonos. Con la hostelería y con todo eso. Arribamos la persigana. Un par de temas rápidos, que hoy somos muchos y quiero preguntaros a todos. El tema de que la Liga de Fútbol, Javier Tebas, haya conseguido los test famosos para que los futbolistas, cuerpo técnico, personas que están dentro del vestuario de los equipos, se lo hagan casi con asiduidad para confirmar que se pueda retomar la competición liguera. ¿Qué os parece, por un lado, que lo consiga hacer la Liga de Fútbol y no el Gobierno? Y por otro lado, esta polémica que hay que dicen que si el Gobierno debería incautárselas a la Liga, igual que él lo hace con empresas, o no, o que encima que el Gobierno no lo consigue por su cuenta, se lo vaya a quitar al que sí lo consigue para los suyos. ¿Qué os parece todas estas medidas? Demuestra ser más listo que el presidente del Gobierno. Eso, desde luego, saber dónde se compra y saber los test que son. Si a todo el mundo o a nadie nos dejan hacer test privadamente, no entiendo por qué a unas determinadas personas se les va a dejar hacer. Ahora, si es verdad que a partir del lunes se van a empezar a hacer test masivamente y que todo el mundo los vamos a poder hacer, ya, entonces, no digo nada. De lo contrario, me parece que tendrían que incautárselos como a todo el mundo y darlos para quien en este momento los necesita más. Pero, bueno, es la discusión de siempre. Yo creo que desde un punto de vista humanitario, sanitario, yo creo que es el Gobierno, no el Gobierno en concreto de los políticos, pero sí la parte médica, los que tienen que priorizar quiénes hacen los test y quién no. No puede venir aquí un listillo, la Liga, sea quien sea, comprar los test por su cuenta y hacerlos. Es mi postura humana, ¿no? Pero, claro, lógicamente estamos hablando de fútbol. Entonces, si realmente lo perjudicial de esa parte humana que hay que priorizar las vidas, pues tiene que... Si los futbolistas españoles o los equipos de fútbol españoles no se hacen esas pruebas, no van a poder competir, no van a poder entrenar y eso al final va a venir en un empobrecimiento de la Liga, ¿no? Bueno, es que es la vida. Estamos en una situación que yo categoría de posbélica, de posguerra y creo que realmente las situaciones hay que priorizar y lo importante ahora mismo es salvar vidas. Con lo cual, si yo confío, de verdad, confío en la parte técnica del Gobierno, tengo que confiar en ellos y si deciden en canto de la Liga los test, hacer pruebas en niños o en sanitarios o en grupos de riesgo, pues es así la vida y lo he tenido mucho. Tampoco pasa nada si el fútbol se retrasa. Eso sí, yo creo que esta crisis, viendo un poco el impacto económico, viendo lo que está pasando en España, a la larga al fútbol, a la Liga española le va a pasar factura y ya veremos como en el futuro, no van a venir tantos fichajes, se acabó, o sea, eso de la Liga. Yo creo que la Liga va a perder muchos escalones. Pero bueno, chicos, así es la vida. Fue mala suerte, mal gestionado por España, mal todo y tocó en esa parte que era una fuente de ingresos fundamental para nuestro país. Jorge. Yo creo que si el Gobierno está requisando test y compran empresas privadas, debería hacer lo mismo con la Liga, ¿no? Me parece lo lógico. La pregunta es por qué se le quiere dar tanta prioridad a la Liga para que empiece ya. O sea, es cuestión de dinero, es cuestión para que la gente que está en su casa y no pueda salir tenga algo como entretenerse. Es una cosa que no entiendo. Pero es que incluso dentro del mundo del fútbol ya empieza a haber discrepancias. Ayer la plantilla de jugadores del Racing dijo que no estaban de acuerdo en que a ellas se les hiciese el test cuando realmente hay médicos, enfermeras, policías, gente de supermercados, de los comercios que está abierto, que se están jugando realmente la vida y no les hacen test. Hoy creo que Paco Gémez, el entrenador del Radio Vallecano, ha venido a decir un poco lo mismo, ¿no? Que es que se debería dar prioridad a hacer los test a la gente del mundo de la sanidad y de la gente que realmente está en primera línea ahora mismo combatiendo con el coronavirus. Por otro lado, a ver, es una empresa privada, ¿no? Si ellos de manera privada compran los test, tienen derechos a hacerlos. ¿Éticamente es correcto? No, yo considero que no, ¿no? Ahora mismo la prioridad es salvar vidas y es salir de esa crisis sanitaria. Y el fútbol es algo secundario o incluso terciario, si me pones. No sé lo que va a pasar. A ver qué pasa. Lolo, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Pues a mí esta situación me echa dos mil años atrás. Es decir, volvemos al circo de Roma, necesitamos gladiadores para que nos tengan entretenidos las horas que tenemos en casa. El jefe del circo romano tiene que buscar de cualquier manera para que los gladiadores estén en la arena y si hay que ir a buscar las muestras de test a Guanzú, pues se va a Guanzú aunque sea en su marino, ¿no? En definitiva, creo que estamos perdiendo todos un poco el norte. Estamos buscando hoteles para que estén confinados, están buscando hoteles para que tengan una serie de directivas en el sentido de que tengan unos espacios, estamos buscando controles médicos todos los días, estamos buscando, ¿qué estamos? Echando las personas, los trabajadores, que los futbolistas son profesionales, muy bien remunerados la mayoría, pero tienen que saltarse todas las reglas y todas las normas que tenemos el resto de los mortales o tienen que tener un exceso de cel, un exceso de control para que puedan ejercer ese trabajo, ¿no? Yo sinceramente me parece que se nos está yendo este tema de los test en el fútbol. Yo coincido en el cual no pueden ser que muchas personas que están en el día a día, en la calle, desde los que están en los hospitales a los centros médicos, fruteros, panaderos, hosteleros, hosteleros, perdón, gente de los supermercados y ven a la élite de nuevo a tener sus test para que más del pueblo nos entretengamos y tengamos tiempo en estas horas de confinamiento. Me parece tremendo porque, y termino, porque encima ahora se va a hacer sin el público, que es la gracia del circo, ¿no? Es decir, solo importa el dinero, solo importa el circo, pero no importa cualquier otro de los factores externos. Hombre, hay una ministra que lleva cuatro test hechos, ¿eh? Ella sola, que sepamos. O sea que, bueno, no solamente va hacia el fútbol los test teledirigidos, también hay gente que son élite ahora mismo, son la mayor casta que puede haber usando los test que hay. Paco. No se os olvide una cosa. En la época de la dictadura, la izquierda de este país, precisamente los que gobiernan ahora, siempre decían que Franco ponía muchas corridas de toros y ponía fútbol para que la gente estuviese entretenida. Que por eso el Madrid salía a todas horas y el Barcelona y tal, porque atontaba a la gente con el fútbol y con los toros. Se ve que siguen la teoría en este momento hay picotos o más que hay en España, en este país. A ver, nos falta la opinión de Amador, que es la persona ideológicamente más orientada hacia la izquierda de esta tertulia. Amador, ¿qué opinas de todo esto de los test del fútbol y de cómo el gobierno utiliza gladiadores para entretener a las masas? Vamos a ver, yo no estoy en disposición de hacer un planteamiento serio porque desde la... Me encuentro... Llevamos muchos días aquí encerrados y estoy en una especie de campana de gaus que no me permite tener casi comunicación con el exterior. No veo televisión apenas y leo dos periódicos. El periódico de casa y otro periódico de Madrid. Ahora, yo no quisiera entrar en polémica en esta tertulia porque, claro, una cosa sería que yo leyese un periódico de una tendencia o que yo lea el periódico de la otra tendencia. Entonces, podíamos entrar aquí en colisión y, bueno, desde luego no tiene objeto. Yo creo que el único objeto que aquí tenemos ahora es dar las condolencias a todas las personas que han tenido muertos en su familia y pensar que el día que podamos salir escalonadamente o no sé cómo, la vida no va a ser igual. Ni todo lo que estamos planificando se va a desarrollar de esta misma manera. Va a haber otras fórmulas, va a haber otras cosas en que pensar. Desde luego, a mí dar prevalencia a que los futbolistas sean los privilegiados de tener unos test a su disposición cuando no lo tienen las personas, como ha dicho Jorge, sobre todo, sanitario durante todo este mes y medio, me parece absurdo. Ahora, que lo pueden pagar, también lo puede pagar el máximo exponente del capitalismo. El último mundial que es el rubio increíble ese que tiene en Estados Unidos. Y, bueno, veamos en qué está cayendo y qué decisiones son las que está tomando. Es un sinsentido el que ahora estemos preocupados de qué va a pasar con los jugadores de fútbol cuando creo que hay otros sectores muchísimo más importantes que serían los que serían los que tendrían que tener una primera línea por sensación de que trabajaban para todos los demás. Los pensionistas, poco tenemos que decir. Hemos estado en casa sin salir, que fue lo que nos mandaron. Y en esas seguimos. Yo necesito un buen corte de pelo. Haz como yo, maquinilla y más fácil que la de afeitar. Pero poco más, poco más. Yo, por concluir con ese tema, además nos queda nada, menos de tres minutos. Yo estoy de acuerdo en que suena muy feo decir, oye, ¿por qué los jugadores y los equipos de fútbol tienen test y los médicos y los enfermeros y los policías? No. Pero claro, yo entendería que eso sería muy feo si fuera el gobierno el que le diera a los equipos de fútbol los test por delante de otros. Pero cuando es su propia empresa, el que los consigue es como si talleres Manolo, el señor Manolo consigue 10 test para sus 10 empleados. ¿Quién es el gobierno para ir a quitarle a Manolo la buena gestión que él ha conseguido o que no ha conseguido el gobierno para incautarle, expropiarle un material que él ha conseguido y ha pagado? ¿Para sus empleados o para su asociación? El decreto de alarma, precisamente. No, pero hay una diferencia. Hay una diferencia y es un segundo. La diferencia es la siguiente. El señor Tebas trae para su circo lo que haga falta. El señor Amancio Ortega trae para este país lo que haga falta. Son diferencias de ver las cosas y las situaciones. Pero que éticamente Amancio Ortega esté muy por encima de Javier Tebas, eso creo que nadie lo duda. Bueno, eso no puntúa. Bueno, no puntúa. Pero él está en su derecho también. El presidente de vecinos de un edificio está en su derecho de conseguir para sus vecinos y no para el edificio de enfrente. Que éticamente puede ser un tío muy majo si consigue para toda la manzana completa de edificios, perfecto. Pero él tiene que mirar para lo suyo. Y lo normal es que si a mí las autoridades no me lo dan, como ciudadano, no me lo están dando y yo sí lo consigo para mi gente, coño, encima no me lo quites. No, pero el gobierno, ya que no lo puede conseguir, pues a ver, se lo incauta para priorizar. Entonces el gobierno decide evaluar la liga, hacer test en sanitarios y demás. Me parece, dentro de lo... O sea, lo peor más que... ¿Por qué España no tiene test y el resto del país sí? Ese es el primer problema. ¿Y por qué Amancio Ortega o Javier Tebas consiguen un montón de test y el ministro de Sanidad o el gobierno no? Entonces que dimitan y que se ponga de ministro Javier Tebas. Porque es que no es ilógico. Es decir, si solo tienes comida para uno, se la tendrás que dar al que más lo necesita. Es el problema. No sé, entiendo que es el decreto del estado del arma y ahí vale todo, como un estado de guerra, pero al final es quitar la propiedad privada. Yo libremente de mercado compro una cosa, ¿por qué me la vienes a expropiar y se la das a quien tú consideras? Aunque sea verdad que necesita más el médico que el futbolista. Ojo, yo lo digo pagando, que se lo quite la liga y que le paguen a la liga lo que pagó por ello. Es una expropiación al final, forzosa. En fin, que veremos lo que pasa, si hay fútbol, si no hay fútbol. En Bélgica y en Holanda ya han suspendido las competiciones profesionales. A ver qué pasa en España, en Italia y en las otras principales ligas del mundo. Que nos queda nada, menos de un minuto. Solo me queda tiempo para agradeceros vuestro punto de vista, vuestro tiempo y las mejoras tecnológicas. Amador, por ejemplo, que tú ya tienes, que ya te podemos ver y escuchar muy bien. Y eso se agradece siempre. Un abrazo muy fuerte. Vea, muchas gracias igualmente. Y un saludo a todos. Espero que nos veamos yo con el pelo un poco más corto. dentro de poco tiempo. Muy bien. La semana que viene hablamos del parque, de las salidas de los niños, de las playas, a ver cómo está la situación. Jorge Urlé, muchísimas gracias. Pelayo Barcia, Manuel Iñarra, Francisco Cubiella y Amadora Alvarez. Un abrazo para todos y sobre todo cuidaros mucho. Que la semana que viene os quiero. Un abrazo. Un abrazo. Muchas saludos para todos. Venga. Igualmente. Gracias.